Kimberly Rico, madre de dos niños, le informa a sus padres vía telefónica que se encuentra en la terminal de Sonsonate y que se dispone a abordar el bus para visitarlos en Acajutla. Transcurren las horas y la joven no llega a su destino. A las 2 y 14 de la tarde ella me llamó que venía hacia acá, que estaba en la terminal de buses y que iba a abordar el microbus para venir aquí. Fue la última vez que creo incluso ella habló por teléfono, porque luego de eso la hermana le marcó a las 4 de la tarde y ya los teléfonos aparecían apagados. Al percatarse de lo ocurrido, la familia interpone una denuncia ante la Policía Nacional Civil y de manera simultánea inicia una campaña de divulgación de la desaparición en redes sociales. Miércoles 7 de noviembre, 4 de la tarde, pero a decenas de kilómetros del lugar de residencia, la joven aparece deambulando por la calle que conduce a Chalatenango. Se maneja como una desaparición forzada de personas. Tentativamente podemos percibir que ha habido una privación de libertad. Kimberly, al ser entrevistada visiblemente afectada, dice no recordar qué ocurrió. Yo no me acuerdo de nada. Y hoy que empecé a caminar, no sé ni desde qué hora estaba ya caminando. Y yo, pero a mí me da miedo que me fueran a hacer algo otra vez aquí en la calle. Pese a esto, la madre de la joven da gracias a Dios porque su hija apareció sana y salva. Eso sí, no oculta su preocupación por lo ocurrido, sobre todo por cómo se dieron las cosas. Se ve verdad que en realidad hubo un acto aquí pues criminal, verdad, porque de Acajutla o Sonsonate hasta acá donde estamos y pues usted depende de la situación, verdad. No tienen familia ustedes en esta zona, nada. No, 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 no. Y ella no es una persona que solo va a agarrar camino. Al cierre de la nota, la Policía Nacional Civil informó que la joven sería llevada a medicina legal a fin de que allí se le practicaran los exámenes respectivos para profundizar en las investigaciones de este caso, que tiene más preguntas que respuestas a esta hora. Emilio Corea, TCS Noticias.